Así es, Guillermo, vamos a estar comentando cualquier novedad que surja de este punto de interés. Ale Peñalba viene con una noticia y una campaña que se viralizó muy interesante. Sí, muy interesante, Lorena, porque cuando ocurren situaciones de violencia de género, doméstica, por supuesto contamos el caso y nos alarmamos y le buscamos explicación, pero buena parte de la solución está en la prevención y para eso es muy útil que haya este tipo de campañas. Acá varios actores, ustedes van a ver alguna de estas pequeñas historias con rostros muy conocidos, se prestaron generosamente para contar estas historias muy cotidianas, por otro lado. Vamos a compartirlas. Es una vergüenza esto. Dos a cero, esto no se remonta más, es un desastre. Sí, sí, es una vergüenza. Sí, viejo, hay algo que hace mucho te quiero decir. Decime qué te pasa, hijo. Te quiero hablar de... de una mujer. ¿Qué pasa? ¿Estás mal con tu chica? ¿Eh? ¿Hay otra? No, no. Contame, dale. No, no. Puedes confiar en mí, ¿eh? La mujer es mamá. ¿Qué pasa con tu madre? Hay algo que yo no sé, mi propia mujer. Mirá que tu madre y yo... La maltratás, viejo. La ningunías. Le controlás todo, lo que dice, lo que hace. Si llega tarde, lo que gasta. Si se arregla. Le decís cosas horribles. La dejás en ridículo, adelante de todos. La tratás de ignorante, vos no sabés. Vos de esto no opines. Adelante de sus propios hijos. Me parece que estás exagerando. Yo pensé que esto de... de ser un poco duros e indiferentes era de... de los hombres, pero... ¿Sabés qué no? Es maltrato. Es violencia. Pero qué barro. Me tienen harto con esta cuestión del feminismo, pero podrido me tienen ya. Ahora resulta que todo es violencia. ¿Qué pasa? Es esa chica con la que estás saliendo que te está llenando la cabeza, ¿no? No, viejo. Lo que me llena la cabeza es la tristeza de mamá. Esto no es de ahora. Es de toda una vida, sí. Y vos estás seguro de que no te va a dejar porque... porque te quiere. Y no se anima. ¿Y sabés qué? Ojalá se animara. Sí, pero yo a tu madre la quiero. Sí, pero la querés mal. Bueno, es mi forma. Bueno, cambia la forma. No sé. Y si tanto la querés... trátala con respeto. Con amor. Con cariño. El maltrato es como vivir en una jaula. Con el techo encima o sin aire. Es violencia. La violencia silenciosa y constante que... que no mata. Mentira. Mata igual. Mata la alegría. Mata las ganas de vivir. Mata la confianza y la libertad. Si conoces a alguien que está ejerciendo este tipo de violencia... frenalo. Hacele entender que no puedes seguir así. Demostrale cuánto lastima con su maltrato. No te calles. No podés quedarte callado. Y si no te animás a tener una conversación como esta... Empezá por compartir el video. Es un buen comienzo. Hashtag cambió el trato. Y hay diferentes videos. A mí me entró, digamos, a través del Instagram... con dos chicos que andaban en moto... y el tema del acoso callejero. Muy bueno también. Sí, con Martínez Lipac, por ejemplo. Y acá, esta situación doméstica. Un padre, un hijo. Agustín Corsi, Carlos Portaluppi... que es un actorazo. Y esa situación, primero entre ellos, actuada... y luego ellos, como personas, mirando la cámara... y hablándole a quienes se sientan identificados. Aquellos que estén viviendo, sean testigos... o sean protagonistas de una situación de violencia y de maltrato. Muy bien. La campaña que se viralizó. La campaña que se viralizó y que estamos viendo todo... porque es posible cambiar el trato. Gracias, Ale. Seguimos. La mega final tiene también algunas cuestiones que... habrá que corregir, porque se venden entradas, se venden paquetes... pero algunos están bajo la lupa. Cuestiones polémicas, ¿eh? Como ponernos en el mismo saco. Yo pensé que me iba a quedar igual que a vos, pero no. Estaba haciendo el pago, pero bueno. La percha es otra.